Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Ricardo Gaitán, un científico de medio ambiente del Departamento de Alimentos y Agricultura de California. La enfermedad virulenta de Newcastle es una enfermedad viral que se considera una enfermedad extranjera que no debe de existir en este estado ni en este país. Es una enfermedad que afecta a todas las aves, cualquier animal que tiene plumas, pero principalmente los más susceptibles de todos son las aves de corral, principalmente los pollos, las gallinas y los gallos. Esta enfermedad viral se transmite de una forma muy fácil, se transmite de forma directa, que es a través de aves infectadas que están en contacto con aves no infectadas, o se transmite de forma indirecta, que es a través de la saliva, el moco y el excremento de aves infectadas que infectan objetos como herramientas, jaulas, llantas de vehículos, la ropa de la gente que está en contacto con las aves, zapatos u otros animales que entran en contacto con el excremento y la saliva de las aves infectadas. Es muy fácil llevarla de un lugar a otro y por eso es sumamente importante que tengan muy buenas prácticas de limpieza y desinfección, que nada entre, nada salga y que todo se desinfecte tanto al entrar o al salir de las áreas de sus aves. Una vez que el ave entra en contacto con el virus, muchas veces no presenta ningún signo de la enfermedad y simplemente encuentras a tus aves muertas. Su transmisión es muy rápida y la mortalidad es muy alta, puede llegar al 100%. Los signos de la enfermedad son, además de la muerte súbita, la baja en la producción de huevo, decaimiento, exceso de producción de moco, respiración agitada y dificultosa debido a la gran producción de moco, se les inflaman los párpados. Muchas veces toda la cabeza les da diarrea y algunos animales presentan signos nerviosos como torcimiento del cuello, incoordinación para caminar, inhabilidad de caminar, se les caen las alas. A veces los animales se ponen a caminar en círculos, voltean la cabeza como tratando de ver al cielo y muchas veces uno o dos días después de esto los animales mueren. Esta enfermedad virulenta de Newcastle fue detectada en el sur de California en mayo del 2018 y confirmada por los laboratorios estatales y por los laboratorios nacionales. ¿Qué puedes hacer tú para prevenir que esta enfermedad afecte a tus animales? Lo número uno es evita mover a tus aves de tu propiedad. No las saques a ningún lado, no traigas aves nuevas de ningún otro lugar porque esa es la forma más sencilla de introducir el virus en tu parvada. Otra cosa que debes de hacer es mantenerlas limpias y desinfectar todo lo que entre en contacto con tus aves ya sea que vaya a entrar o a salir de tu propiedad. Hay muchos desinfectantes que matan este virus satisfactoriamente y uno de ellos es el cloro que puedes utilizar si lo diluyes con nueve partes de agua y una de cloro. Y para más información puedes revisar la página del cdfa.ca.gov en donde vas a encontrar toda la información que necesites para que puedas llevar a cabo buenas prácticas de limpieza y desinfección y controlar esta enfermedad. Es importante que sepan que hay muy pocas enfermedades en los Estados Unidos en donde el gobierno tiene que intervenir y esta es una de ellas. Son enfermedades muy importantes que no pueden resolverse a nivel de dueño y médico veterinario. El gobierno tiene que intervenir. Entonces si tú observas cualquiera de estos signos que te mencioné anteriormente en tus aves que estén deprimidas, que no quieran comer, que tengan una enfermedad semejante a una gripa con los ojos hinchados, mucho moco, no pierdas tiempo. Inmediatamente habla al número para reportar aves enfermas que es el 866-922-2473 y también puedes ver más información sobre esta enfermedad y seguir la evolución de la enfermedad con mapas y mucha información en la página de internet que está en la pantalla cdfa.ca.gov Gracias por tu atención.